Agustín Agualongo fue un patriota del alto ecuador indio feo y de corta estatura que fue una pesadilla para la gente británico bolívar nacido en la ciudad de san juan de pasto el 25 de agosto de 1780 militar realista durante la guerra separatista de la nueva granada hoy colombia luchador infatigable que encabezó una guerra de guerrillas que lo haría legendario en 1822 declaró la guerra a la república de colombia en defensa del rey fernando séptimo y de la religión católica el 7 de marzo de 1811 Agualongo con 31 años de edad ingresó en la tercera compañía de milicias del rey el 13 de agosto del año siguiente el ejército nacional venció en catabuco a las fuerzas del separatista juan maría de la villota la actuación de Agualongo le reportó el ascenso al grado de sargento sería su primer ascenso en la carrera militar como consecuencia de su actividad frente a los intentos separatistas por recuperar pasto en 1822 10 años después ya era teniente coronel tras la batalla de pichincha donde no combateó se unió a benito boves juan muñoz y estánislao merchancano reiniciando las operaciones militares en una guerra de guerrillas que contó con el apoyo de las comunidades indígenas de los contornos venciendo a sucre en la cuchilla del tambo pero el 25 de diciembre sucre tomó pasto imprimiendo una durísima represión Agualongo ya coronel retomó pasto el caso de pasto es digno de especial atención representó el primer lugar de actuación de Agualongo pero es que Agualongo era pastuso y los pastusos significaron siempre la piedra de escándalo del separatismo americano siempre fieles a la patria sufrieron el genocidio y el escarnio por parte de los agentes coautores de la secesión el tremendo odio que simón bolívar sentía contra pasto y sus muradores por el apoyo a españa tomó cuerpo en la navidad de 1822 cuando las tropas separatistas al mando de antonio josé de sucre tomaron la ciudad y protagonizaron uno de los más horripilantes episodios de la guerra fue una verdadera orgía de muerte y violencia en la que hombres mujeres y niños fueron exterminados en medio de los más incalificables abusos el 24 de diciembre de 1822 antonio josé de sucre como un acto de desprecio por el nacimiento de nuestro señor masacró pasto el ejército separatista al que comandaba llegó a la ciudad la población huyó o se refugió en las iglesias y finalmente salió en procesión con la imagen de santiago las tropas de sucre no respetaron ni a los ancianos de 80 años ni a los niños de pecho quien más destacó fue apolinar morillo el mismo que tiempo después sería la mano ejecutora en la conjura masónica dirigida por josé maría obando y que acabaría asesinando al propio sucre liberándolo así de los posibles remordimientos que la caridad cristiana insiste en peraza esperanzada en encontrar en la mente del autor material de tamaño genocidio que con toda justicia lo encumbra como caín de américa la orgía de sangre del ejército separatista compuesto mayoritariamente por mercenarios ingleses no se detuvo ante nada ni ante nadie arrasaron los templos con sus caballos arrastraron las imágenes con hogas saquearon todos los bienes materiales profanaron los sagraros violaban a las mujeres para después degollarlas los detalles dantescos serían anuncio del porvenir que le esperaba a la patria tras la derrota todas las mujeres que fueron sorprendidas en pasto ese 24 de diciembre de 1822 fueron víctimas de vejámenes sexuales abusos robos asesinatos excesos de todo tipo que el general josé maría obando oficial del ejército nacional y posteriormente en 1831 designado como presidente de la república de la nueva granada no vacila al encontrar un responsable directo antonio josé de sucre las puertas de los domicilios se abrían con la explosión de los fusiles para matar al propietario al padre a la esposa al hermano y hacerse dueño del brutal el brutal soldado de las propiedades de las hijas de las hermanas de las esposas casualmente y como había sucedido en la península tanto en las intervenciones de las tropas francesas como en las de las inglesas los separatistas se entregaron al saqueo y al asesinato durante tres días que debieron parecer eternos a los pastusos y de su acción como también había sucedido en la península no se salvaron los archivos públicos y los libros parroquiales bolívar a lo que resulta de las opiniones vertidas sobre pasto habría deseado que nunca hubiese existido y habría deseado exterminarlo como posteriormente sería exterminado el pueblo sherman en la patagonia pero si los separatistas no fueron capaces de exterminar físicamente a los pastusos no dudaron en intentar llevar esa labor en otros ámbitos así el imaginario forzado por los agentes británicos como extensión de la leyenda negra contra españa ha condenado al pueblo de pasto a ser la irrisión de quienes basan sus conocimientos en la propaganda y la acción y resistencia del pueblo pastuso seguirá siendo un ejemplo para el pueblo hispánico sólo un genocida sin alma o sencillamente un pudo ordenar semejante actuación contra un pueblo simón bolívar y antonio josé de sucre dejaron en pasto muestras suficientes de su odio y su desprecio por la humanidad el genocidio de pasto por otra parte no fue sino una etapa más de la guerra a muerte que había decretado bolívar en 1813 pero en la mente de bolívar debió ser algo más su odio hacia los pastusos parece alcanzar un grado de enfermedad a juzgar por lo que por lo descrito por luis perú de la croix masón y edecán de bolívar que escribió en sus memorias algunas sentencias de este por ejemplo los pastusos deben ser aniquilados y sus mujeres e hijos transportados a otra parte dando aquel país a una colonia militar de otro modo colombia se acordará de los pastusos cuando haya el menor alboroto o embarazo aun cuando sea de aquí a 100 años porque jamás se olvidarán de nuestros estragos pero esa posible desviación mental encontraría apoyo en quienes se encontraban interesados no por enfermedad sino por codicia en el exterminio de pasto y es que pasto representaba un excelente polo de desarrollo industrial y comercial al margen de los intereses británicos algo que era necesario allanar si penoso es el genocidio per se adquiere tintes incalificables cuando observamos que no es producto de la enfermedad mental sino de la codicia que actuación cabe al respecto es el caso que tras los estragos llevados a cabo sobre pasto la mayoría de los jefes patriotas cayeron en la pesadumbre no es el caso de agualongo quien creía haber encontrado el momento de la revancha y se lanzó sobre quito con un ejército de unas de unos 800 voluntarios en el curso de esta campaña tomó y barra el 12 de julio de 1823 pero el 17 tuvo un nuevo encuentro que resultó fatal el enfrentamiento de ibarra se convirtió en otra catástrofe a sumar en el triste balance de los pastusos y de la hispanidad en un acto de suerte astucia el ejército separatista comandado por el agente británico simón bolívar infligió una terrible derrota a los pastusos de los que la práctica totalidad pagó con su vida la ilusión de la venganza pero el odio de bolívar no desapareció con esta nueva masacre muy al contrario quedó reflejado en la orden que tras la victoria de ese haciago día dio al general salón entre otras marcaba las siguientes medidas destruirá usted todos los bandidos que se han levantado contra la república mandará usted partidas en todas direcciones a destruir estos facciosos las familias de estos facciosos vendrán todas a quito para destinarlas a guayaquil los hombres que no se presenten para ser expulsados del territorio serán fusilados los que se presenten serán expulsados del país y mandados a guayaquil no quedarán en pasto más que las familias mártires por la libertad se ofrecerá el territorio de pasto a los habitantes patriotas separatistas que lo quieran habitar odio que quedaría remarcado en su carta de 21 de julio de 1823 al general santander en la que decía pasto es la puerta del sur y si no tenemos expedita estamos siempre cortados por consiguiente es de necesidad que no haya un solo enemigo nuestro en esa garganta los pastusos tienen un alma de acero que no pliega por nada desde la conquista acá ningún pueblo se ha mostrado más tenaz que ese acuérdese usted lo que le dije sobre la capitulación de pasto porque desde entonces conocí la importancia de ganar esos malvados ya está visto que no se pueden ganar y por lo mismo es preciso destruirlos hasta en sus elementos era una guerra de reveses finalmente josé mires tomaría pasto quedando agua longo encerrado en el convento de las monjas conceptas de donde acabó huyendo para sufrir una nueva derrota en buenaventura esta vez definitiva a manos de tomás cipriano mosquera el 24 de junio de 1824 cuando fue sorprendido por el general josé maría obando el mismo que acabaría asesinando a sucre agua longo fue tomado prisionero sometido a juicio de julio de 1824 el héroe contaba 44 años y justo en esos momentos llegaba a la orden de ascenso a general de brigada ante el pelotón de fusilamiento exclamó que si tuviera 20 vidas estaba dispuesto a inmolarlas por su religión y por su rey de españa suplicó que no le vendaran porque quería morir cara al sol mirando la muerte de frente sin pestañear siempre recio un personaje visionario que supo detectar la mala fe en aquellos criollos que con tanto ardor buscaran y consiguieron la ruptura de la patria con el único objetivo de satisfacer sus ansias economicistas agua longo se manifestó reiteradamente contra la actitud de los criollos separatistas y en esas manifestaciones arguía aspectos que acabaron confirmándose tras la separación que los indígenas iban a perder sus tierras evidentemente era un visionario la marea de la tiranía no pudo ser contenida por el patriota agua longo que tuvo que sufrir la pasión y la muerte a manos del invasor sin que el coraje hispánico pudiese frenar la codicia de los agentes británicos quienes encontraron su labor trillada por la indolencia del pueblo español que sin remedio e incomprensiblemente incluso para ellos sucumbiría el único lugar que el tirano miraba con desconfianza así con relación a coro que tantas muestras había dado de mantenerse fiel a la patria manifestaba el genocida de pasto en la carta a rafael urdaneta el 24 de diciembre de 1826 el resto del pueblo lo creo tan godo como antes ni aún por mi llegada se acercan a verme como que sus pastores son jefes españoles yo creo que si los españoles se acercan a estas costas levantarán a cuatro o cinco mil indios en esta sola provincia la nobleza de este país permanece renuente y abstraída de todo pero cobrando millones y coro no ha valido jamás un millón y además de ser el mejor sueño de los patriotas hubiese sido la más lógica de las soluciones